Hola, soy Lorena, alumna de cello de la Escuela Enrique Soro. Les voy a presentar un breve resumen del compositor Johan Sebastian Bach. Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eysenach. Fue un compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán del periodo barroco. Bach consideraba que su éxito se debía a su disciplina y arduo trabajo más que a su talento. Una ciudad importante en su carrera fue Kütten, donde confuso los conciertos de Brandenburgo, una de sus mejores obras. Y Leipzig, donde pasó los últimos 27 años de su vida. Al final de su vida, Bach perdió la vista. Las piezas variaciones de Goldberg y el clave bien temperado fueron compuestas cuando Bach ya era completamente ciego. Falleció en 1750 a los 65 años aquejado de una progresiva ceguera. Bach nunca se sintió atraído por el estrellato, la fama o la fortuna y el que era incuestionablemente modesto. Hoy, a más de 200 años de su fallecimiento, la música de Johan Sebastian Bach no solo no envejece, sino que sigue influyendo en los compositores actuales. ¡Gracias! ¡Gracias!